Muy buenas gente, hacía tiempo que os había comentado que iba a hacer un vídeo mostrando el botiquín que llevo a la montaña, que llevo en mis salidas, en mis viajes, que llevar dentro y algún consejo para que vosotros mismos os hagáis vuestro propio botiquín. Y justamente en el vídeo anterior me lo ha recordado Juan Manuel Cravero y Dartit. Vaya nombre se lo buscáis. Entonces, como dije, los vídeos que me vais diciendo los voy a ir haciendo. Yo los leo todos los comentarios. Así que vamos al lío. ¿Por qué es importante llevar un botiquín a la naturaleza? Es esencial. Lo más importante que tienes que llevar en la mochila es un botiquín. De lo más importante. ¿Por qué? Porque estás solo. En la naturaleza estás solo. En la ciudad tienes cualquier problema, llamas y rápidamente va a llegar una ambulancia o va a llegar alguien a ayudarte. En la naturaleza muchas veces no tienes cobertura, muchas veces estás muy aislado y pueden tardar mucho en venir. Entonces te encuentras tú solo. Tú solo con tus habilidades, con tus conocimientos, con tu material. Por eso es tan importante. Al igual que el kit de supervivencia. Aquí tenéis un kit de supervivencia que me he hecho yo mismo. Esto lo llevo siempre y esto lo llevo siempre. Entonces, cuando compráis un botiquín, un consejo que os quiero dar, os va a venir un botiquín muy simple, con muy pocos medicamentos. Y muchas veces no sabéis cómo utilizar algunos de los medicamentos que vendrán, faltarán muchos de los que necesitéis y no está hecho para vosotros. Que podéis tener ciertas alergias o lo que sea. Paso lo mismo con el kit de supervivencia. Cuando os compráis un kit de supervivencia, vienen cuatro cosas del chino, muy básicas, que no te valen para nada. Lo bueno es, como yo he hecho, hacerte tu propio kit, como este. Yo le he metido los elementos que necesito, los que usaría y esto tiene muchísimo más valor. De hecho, lo he hecho con materiales mucho más baratos y esto me puede salvar la vida. El que viene, no. Por lo tanto, os voy a mostrar qué podéis meter, os voy a dar ideas para que os hagáis vuestro propio botiquín. Como veis, aquí, en la parte de atrás, le he metido una lista con todo lo que llevo. Es importante para saber qué llevas, ya sea que lo vais a manejar tú o que otra persona tiene que aplicarlo sobre ti. A todo esto, hice un vídeo mostrando una ficha que llevo en la montaña, en la naturaleza, cuando voy, que pone mis datos, que pone algunos datos importantes, como pueden ser alergias, la dirección, el teléfono de contacto... Es un vídeo que hice, os lo dejo por aquí. Y entonces, en esta lista, he puesto más o menos lo que llevo para tener un esquema, para recordarlo. Lo he dividido, más o menos, en dos sectores. Uno de los sectores va todo lo físico, vendajes, para heridas, todo lo que me aplico físicamente. Y en otro, he puesto todo lo que puedes consumir, como sean medicinas, llevo sales minerales... Bueno, vamos por partes, os lo voy a contar todo. Empecemos por lo físico, que es lo más común, ¿no? Aquí donde tengo mi lista, tengo puesto hemorragias y heridas. Lo más común es hacerte una herida, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil. Entonces, para hemorragias y heridas, llevo vendas, importantísimo. Llevo antiséptico. Y llevo esparadrapo, para las vendas, para atar las vendas. También llevo cosas pequeñas, como tiritas. También llevo jabón. Es muy importante el jabón, parece que no, pero cuando tienes una herida, lo más importante es limpiártela, para que no se infecte. Y pasa lo mismo como antes de comer, las manos, si tienes patógenos, pues puedes enfermar. De hecho, hasta cuando te pica algo venenoso, lo que se recomienda siempre es limpiar bien la herida. No hacer el rambo, no hacer ninguna tontería de chupar la herida, ni mierdas de esas. Lo que hay que hacer es limpiar la herida. Por eso es muy importante llevar jabón, por todo eso que he dicho. Otra cosa importante, llevo tiritas para ampollas, que es algo muy común. O sea, no tiene por qué atacarte un cocodrilo. Lo más común es que te pase una herida, una ampolla, cosas básicas. Vamos a lo básico. Otra cosa que llevo que va muy bien es crema antiinflamatoria, para dolores musculares, de espalda, de piernas. Algo que suele pasar siempre cuando estás haciendo mucho esfuerzo físico. Entonces llevo gasas también. Y esto que veis aquí es muy útil. Estos son puntos de aproximación. Los puntos de aproximación son para cuando tienes una herida muy grande que hay que coserla. Entonces, yo podría llevar un kit de costura, iba a decir, un kit de sutura. Podría llevar una aguja, hilo y coserme a mí mismo. Nunca me ha pasado que me tuviera que coser. Yo no sé si voy a ser capaz de coserme. Yo no soy Rambo, sinceramente. Entonces, si tengo una herida muy grande, esto es mucho más fácil. Porque son como una especie de tiritas pequeñas, con las que te juntas la piel y cierras la herida como puedes. Esto lo puede hacer cualquiera. Os digo, no sé si vais a ser capaces a la hora de tener que coseros a vosotros mismos. Porque es normal, que es difícil. Y esto es una gasa con una sustancia coagulante. Esto es algo que compré en Canadá. Y no sé dónde lo podéis encontrar, sinceramente. Pero seguramente en tiendas de montaña o en farmacias especializadas. Incluso podéis preguntar en vuestra farmacia. Y en internet seguro que lo vais a encontrar. Esto se aplica sobre una hemorragia que tengas y coagula la sangre y hace que la hemorragia pare. Pues esto es más o menos todo lo que llevo para heridas físicas. Ah, una cosa más que llevo, que lo llevo aquí para tener más fácil acceso, y es esto. Esto es una gasa para afinada. Y es para quemaduras. También es muy fácil quemarte. Esto se aplica sobre la herida quemada. Y ya está. Por aquí tenemos todo lo físico. Luego llevo algunas cosas aquí a mano. Como pueden ser unos guantes. Como digo, también llevarlos bastante a mano. Uy, llevo un preservativo. Todos conocéis el uso del preservativo. Es muy importante llevar siempre. Ya le habrán dicho vuestros padres. Y si sois mayorcitos, os lo sabréis. Pero aparte, en supervivencia tiene muchos usos. Y he hecho un vídeo explicando los usos que le puedes dar a un preservativo. Que os va a flipar cuando lo veáis. Y aquí llevo unas tijeras. Para cortar vendas. Para drapo, lo que haga falta. Guantes. Es muy importante para manipular una herida. Porque los guantes están esterilizados. Entonces, así la herida, si la tocas con las manos al descubierto, pues podrías contaminarla. Y sería peor. Otra cosa que llevo muy a mano es suero oftalmológico. Suero para, sobre todo, para los ojos. Que pueda ser que te entre algo, te entre tierra. O te duelan, te piquen. También va a levar la nariz. Llevo aquí un mechero a mano. Porque, como sabéis, te lo he dicho mil veces. Es muy importante llevar un mechero para hacer un fuego por si entras en hipotermia. Entonces llevo un mechero aquí. Llevo un mechero en el bolsillo. Y un mechero en la mochila. Llevo un silbato. Otro de los objetos que no tiene nada que ver con el botiquín. Pero que te puede salvar la vida. Ya que no vas a estar chiando durante horas. Pero esto puede ayudarte a llegar mucho más lejos durante mucho más tiempo haciendo señales. Y aquí llevo unas pequeñas pinzas. Un objeto muy útil cuando te pinchas y tienes estos pequeños aguijones, pinchitos o lo que sea. Que a todos nos ha pasado. A todos. Y te duele mucho quitarte esas astillas. Pues esto se echa en falta casi siempre. Vale, ya está. Ya está, chicos. Ahora vamos. Por cierto, otra cosa que quería comentar. Que me voy por los laureles. ¿Esto qué es? Bueno. Esto es un juego para hacerte un torniquete. Esto no lo llevo. Os lo dejo aquí porque quería mostraroslo. Para deciros que esto no lo llevo. Yo he hecho muchos cursos de primeros auxilios. Siempre me han dicho que el torniquete es lo último de lo último. De que te estás muriendo. Es algo muy complicado. Los que habéis hecho formaciones sabréis que de un año te dicen que tienes que comprimir y esperar 30 segundos y de aflojar. Otro año te dicen que no aflojes. Otro año que... Eso cambia mucho. Yo esto no lo llevo. Yo prefiero aplicar presión, aunque sea mucha presión, si hace falta atarte una camiseta, atarte una cuerda o lo que sea, que poner un torniquete. Cada uno que haga lo que quiera. Esto, como digo, no es algo... Yo no soy médico. Yo no soy enfermero. Y no soy ATS. Entonces esto solo es una guía, según mi experiencia, de lo que he utilizado para que os sirva para hacerlo vuestro propio kit. Ahora cada uno que haga... Que coja lo que le sirva y lo que no. Vale. Esto es algo muy importante. El tema de las pastillas y todo lo que te... Todo lo que consumes. Nunca viene en un botiquín porque es algo que... No sé. Es muy personal el tema de las pastillas, pero sí que es importante que las llevéis. Lo que decía antes. Os compráis un botiquín, no viene, pero lo metéis vosotros. Muy importante. Todo el mundo siempre piensa en... No, se te ha roto el brazo, tienes una herida... No, no. Es mucho más común tener un dolor de cabeza, tener un dolor de muelas, tener una diarrea... Y todo esto se soluciona con pastillas. Así que vamos allá. Tengo pastillas para la fiebre, para el dolor de cabeza y para el dolor muscular. Que son las típicas pastillas antiinflamatorias, como ibuprofeno, paracetamol... Cada uno que meta lo que suele consumir, lo que sabe que no le va a hacer un efecto negativo. Yo no digo que consumáis lo que yo llevo, porque entiendo que hay personas que le puede sentar mal. ¿Qué más? Para la diarrea, lo que decía. Importantísimo. Llevo pastillas para la diarrea. La diarrea normalmente es una consecuencia del cuerpo, que no es malo, hay que dejarlo pasar. Pero si estás sin agua, estás en la naturaleza y tienes una diarrea muy fuerte y te empiezas a deshidratar, es conveniente pararla. Llevo para alergias. Llevo pastillas para alergias, para reacciones alérgicas. Es algo que te puede pasar si te pica algún insecto o también pastillas para la alergia a la primavera. Es algo que se pasa muy mal. Lo sabréis los que tenéis alergia cuando vais a la naturaleza. Vale. Esto parece una tontería, pero esto no suele llevar casi nadie. Y son pastillas para estreñimiento. A muchísima gente, estoy seguro de los que estáis viendo este vídeo, cuando habéis estado en la naturaleza, no ha habido manera de que hicierais caca. Entonces, puede que si lleváis mucho tiempo, sobre todo en los viajes suele pasar, si hay mucho tiempo sin hacer caca y estáis estreñidos, pues esto viene bien. ¿Qué más? Las pastillas antiinflamatorias, que tenemos por aquí. Vale. Aquí tenemos antiestamínico y ansiolítico. El ansiolítico es muy bueno para una situación en la que estés muy estresado, muy nervioso, porque ha pasado lo que sea, no te puedas controlar, un ansiolítico va muy bien. ¿Qué más? Paracólicos. Tengo pastillas paracólicos. Un cólico es muy jodido y cuando estás en la naturaleza, estás lejos de casa, lejos del médico, puedes ser muy jodido, puedes pasar una noche muy mala. Entonces esto, que no quiere decir que te va a salvar la vida, es algo que dependa de vida o muerte llevar esto, pero te puede ayudar mucho. Igual llevo pastillas para el dolor de muelas, o sea, son antiinflamatorios más intensos, que pueden ser, por ejemplo, para dolores más fuertes, que un antiinflamatorio normal no podría solucionar. Necesitas algo más fuerte, yo suelo llevar en Antium, como digo, cada uno que lleve lo que necesite. Como veis, no sé si os habéis fijado, pero suelo poner nombres aquí a las pastillas, porque aquí, por ejemplo, tengo Buscapina. Ahora mismo no sé para qué será Buscapina, pues con un rotulador le pongo para qué sirve, por si no me acuerdo. Sobre todo para no confundirme, porque puede ser peligroso. Pastillas potabilizadoras. Las pastillas potabilizadoras también las llevo en el kit, las llevo también en el botiquín, y sirven para potabilizar agua. Una cosa muy curiosa, mucha gente me pregunta dónde conseguir pastillas potabilizadoras. Entonces voy a aprovechar este vídeo para deciros dónde las consigo yo. En todas las farmacias podéis conseguir pastillas potabilizadoras. En tiendas de outdoor, de material de montaña, en tiendas de escalada, en tiendas de aventura y todo esto pueden tener. Y si no, en farmacias. Farmacias hay en todas partes. Así de fácil. ¿Qué más? Vale, esto es una cosa que parece una tontería, pero muchos lo habréis necesitado. Y son sales minerales. Entonces es un energizante que tiene cafeína, sales minerales, entonces esto te hidrata, te da energía, te da mucha azúcar. Para cuando te da un bajón, sobre todo ahora en verano, pues lo llevo aquí. Suelo llevar uno muy a mano, cerca del bolsillo, lo puedo coger con la mano en la mochila. Y cuando me encuentro muy muy cansado, que ya no puedo más, esto me da un pequeño subidón de energía. Y por eso llevo también caramelitos, azúcar. Esto siempre hay que llevarlo. Y sobre todo hay que llevar azúcar también para personas diabéticas. Puede que tú no seas diabético, pero puede que vayas con alguien que sí algún día. Y si le da un bajón de azúcar a un diabético puede ser muy peligroso y necesitaría azúcar. ¿Qué más? Suero hiposódico. Esto son sales minerales. Esto es para cuando estás muy deshidratado, lo echas en el agua y te bebes el agua. Y te hidrata mucho más. Esto es lo que recomiendan siempre que la gente tiene diarrea, por lo que digo siempre, que te deshidratas mucho. Pues ya está, chicos. Una última cosa que os quería comentar. Es muy importante que lleváis siempre una manta térmica encima. Porque a la hora de intentar protegerse del frío, por la hipotermia o lo que sea, una manta térmica puede ayudar mucho. Sobre todo si sabes utilizarla correctamente, si sabes conservar tu calor. Yo no la llevo en el kit porque siempre, siempre, siempre llevo una más grande. Aquí tengo esta, por ejemplo, que me cubra bien. Y la llevo siempre. Tengo una en cada mochila, en un bolsillo interior, donde nunca la saco. Así que espero que todos estos consejos os sirvan. Que podáis extraer algo de ayuda. Y me gustaría que me dejéis en los comentarios de este vídeo vuestras opiniones sobre qué llevaríais siempre... Qué llevaríais siempre a la naturaleza. Yo llevo siempre a la naturaleza mi kit de supervivencia en mi botiquín. Quiero saber qué llevaríais vosotros siempre, que es algo necesario. Seguro que me vais a decir alguno, no, yo siempre llevo chocolate. Y también, no sé, si me queréis dar alguna idea de qué más yo podría llevar en el botiquín para que incorporen. Porque aquí nos ayudamos mutuamente, esto es una comunidad. Y eso que no sabéis lo que os espera. Estad preparados porque muy pronto, muy pronto, el 3 de septiembre, van a cambiar las cosas. Y vais a formar parte de ese cambio. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.